Buenas noches compañeritos, hermanitos en la fe y personas que me siguen desde varias partes del mundo. Ahora sí son varias partes de la república y algunas fuera de la república y sí podemos decir que somos internacionales. Desde Colombia, Rubén Darío, creo que sí se llama, de Toluca, de Morelia, algunos de Hidalgo, muchos de la Ciudad de México, y de Puebla, de Puebla, San Buenaventura, les mando un saludo muy cariñoso a todos, a Texcoco también, ya saben, Juanito, le mando un saludo. Quisiera decir los nombres de todos, pero no me los sé de los de todos y me voy enterando que me vienen siguiendo de varias partes, porque luego escriben y algunos me escriben algunos mensajes de agradecimiento a Facebook, muchas gracias. Otros me envían solicitudes de amistad. Como se dan cuenta estoy un poco gastado de la voz, así que si de repente salvo y se oye una cosa desagradable fuera del cuadro, les suplico que me perdonen. Pero hoy estoy con mi gorrito de New York, está calientito y la verdad es que está haciendo un poco de aire frío afuera. Entonces, pues, tengo mi gorrito y me estoy mormando un poco de la voz. Espero poder cantar las cosas que les voy a mostrar hoy en un tono alto, si no, bueno, ya las transpondremos a un tono más bajito. Pero esencialmente vamos a terminar la misa. Vamos a empezar con el prefacio. Casi nunca cantan el invitatorio para el prefacio, lo que es el hora de hermanos o el hora de hermanos para que este sacrificio. Casi nunca lo cantan, pero pues vamos a hacer algo así. Por si acaso llega a cantar su sacerdote. Después vamos sobre el memorial de la fe, luego después vamos sobre el amén mayor y después vamos sobre el Padre Nuestro, vamos a enumerar el Padre Nuestro Gregoriano con sus acordes. Después vamos con las bendiciones finales. Es que lo demás casi no se canta, pero si quieren ya haremos un video, un tercero, una tercera parte con algo un poquito más elaborado. Después vamos sobre las bendiciones finales y terminamos. Les tengo una noticia buena, una noticia mala y una noticia más o menos, ¿no? Este, casi todas se concentrarán en una, de acuerdo a lo que muchos de ustedes me dijeron en el video anterior. Pero voy a tratar de, perdón, ahora sí me perdonarán. Voy a su salud. Voy a intentar hacer todo un poquito más rápido y mejor, pero ya después, al final, los que se queden hasta el final, ya les diré qué es lo que va a pasar conmigo y con el canal. Bueno, estábamos en el prefacio, no es cierto, vamos sobre la oración universal. La oración universal tiene algunas respuestas que en lo personal son de las más usadas. Yo tengo varias. Si una de ellas es el roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Esta respuesta normalmente pasan dos cosas, o la dan en puros... No, 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 no vemos al Señor. O no, esto normalmente es... Y entonces ya se descocen. No, ni así, eh. Entonces, lo que yo voy a hacer es darla en sol mayor y en la mayor. Y ustedes se encargarán de ponerla en el tono en el que más se acomoden. los acordes, acuérdense nada más los recorren y ya, es la transposición de las notas, hay que aprender a hacerla también, entonces la oración normalmente sigue cántale roguemos al Señor pónganse de acuerdo con su sacerdote, no vayan a empezar de locos y los vayan a callar si les dan permiso de cantarla ustedes van a decir esto, van a cantar esto en lugar del oremos que normalmente dicen las personas roguemos al Señor y entonces empiezan te rogamos oyenos que a la cuadra los acordes serán Sol, Juan, Sol, Re te rogamos Do Mayor oyenos Re, Siete Dos correcto, Sol Mayor también pueden hacer en lugar de un Re un Si menor y un Mi menor en lugar de un Do y luego después ya se pasa como se acomoden mejor luego en La son los más usuales Siempre el bajo va a ir cayendo siempre La, Sol sostenido Fa sostenido Mi Re Mi La Para que se haga para que se oiga este efecto Si, ahí está Te rogamos oyenos Esta respuesta es como que la más usual luego viene un de repente en Semana Santa o en Cuaresma viene un Kiriel Leison o un este Señor Ten Piedad ¿Cómo lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de las letanías de los santos La primera invocación es al Señor Jesús Kiriel Leison Y se hace Re Mi 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 Mayor Fa Menor Kiriel Leison Así Y va a quedar así El bajo va a ser el papel Re Mi Re Mi Fa Fa sostenido todo en tonos Tono y tono Este Este lo van a hacer así Señor Ten Piedad En español Fa La Fa Mi Fa En latín La Fa Fa Mi Fa Y con los mismos acordes ¿Correcto? Re Mi Mayor Fa Menor Luego Este Hay uno que usaron en el Encuentro de Jóvenes de España que está muy bonito A mí me gusta mucho Cristo Escúchanos Que es La Los acordes son Fa Mayor Cristo Luego Si Si Bemol Si Bemol Luego Re menor Cristo Si Bemol Escúchanos Do Mayor Dos Ahorita Ahorita está Muy De 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 Misales De La Buena Prensa Escúchanos Padre Para ponérselo a Dios Lo ponemos así Padre 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 Escúchanos Y ya queda Con los mismos acordes Le dicen al Padre Padre Mire Tengo esta aclamación Se oye muy bonito Etcétera Etcétera La gente Se la aprende de volada Pero Mientras ustedes Sacaban hacia arriba Padre Óyenos Padre Escúchanos La gente va a tender A hacerle Escúchanos Los dejan en paz Déjenlos que lo hagan ahí Ustedes lo hacen hacia arriba Y ya Luego Venimos después Con el prefacio El prefacio Tiene unas respuestas Elegantes Unas y otras No Pero la más usual Es El Señor Este con ustedes Cuya respuesta Ya conocemos Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Este Lo van a hacer El sacerdote Cuando canta el sol Luego se va a bajar A fa natural Levantemos el corazón Fa Sol La La Fa Sol La Sol O sea Levantemos el corazón Entonces ustedes van a hacerle Levantemos el corazón Y ahí mismo Y ahí mismo Sobre fa Lo tenemos levantado Hacia el Señor Así Lo tenemos fa Levantado Re menor Hacia el Hacia el Señor Do mayor El sacerdote Y el sacerdote El sacerdote se sube a si bemol Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Y desde si bemol le responden Es justo y necesario Así Si bemol Fa mayor Sol Digo sol Do Y ahí está la respuesta Ya Lo demás se sigue cantando El sacerdote Si Ahí está La más usual Que es como que Esa es la más La que más usan Hay otra que me dice Pero esa casi nunca se usa Seamos honestos Es como el oremos Que a todos nos valga Se lo oremos Y ya se sigue Si no Ya después veremos Si alguien me la pide Pues ya se la daré Pero Ahorita está esta Luego Viene la consagración Hay una fórmula Para consagrar con niños Que se canta Y se canta O se aclama Pero muchos padres Sotan por cantarla Y es muy bonita Y a esas Son dos Me parece que son dos Les vamos a dedicar Un video Enterito a cada una Para que Tengamos Un motivo Para hacer otro video Pero ahorita Vamos al memorial de la fe Este es el sacramento De nuestra fe Este No viene en ningún Misalito Ni en ningún Viene en la partitura De la misa Rítmica De Mejía Si Este es el sacramento De nuestra fe Y es como que Lo más usado Empezamos En sol menor Anunciamos Tu muerte Fa mayor Señor Mi bemol Proclamamos Si bemol Do menor Su reacción Sol menor Do menor Ven señor Fa mayor Fa mayor Hacen una nota de paso Mi bemol Que luego re menor Ven señor Jesús Y acabamos el sol menor Y eso es todo ¿Si? Acordes Acordes De sencillos Todo bien Luego Vamos a Por Cristo Con el Y en el O la doxología Mayor O muchos Lo conocen Como el amén Grande Este Está Normalmente En Sol menor De hecho Ustedes le van a hacer Eso al padre O sea Le van a dar Estas notas Sin errar O en el Tono En el Que ustedes Capten Que más o menos Canta Y en el Que le van a poder Responder Cómodamente Yo la voy a hacer En Sol menor Por Cristo Si deja Que lo acompañen Los acordes Son los siguientes Sol menor Fa mayor Mi bemol Fa Este Fa No Si bemol Si Así De ahí lo pueden Orgear muy bien Por Cristo Sol menor Con el Y en el Fa Mayor A ti Mi bemol Dios Padre Omnipotente Si bemol Mayor En la unidad Del Espíritu Santo Todo Amor Y toda Gloria Fa Mayor Luego Remendor Si quieren Por los Siglos Si bemol Por los Siglos Y acabamos En Fa Mayor Y aquí Y aquí Le hacemos Una componenda Al asunto Este Si Amén Así Fa Sol menor Pero el amén Debe ser Amén Pero legatito Legato Amén El acorde Debe sonar Antes Ya Amén De allí Se suelta Con el Padre Nuestro Pero hay un Amén Bonito Bueno a mi Me gustó Hacerlo Pero yo Se lo fusilé En parte A alguien Porque es así Amén 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 Más o menos Va así Pero déjenme Acuerdo bien Tiene tanto Que no lo uso Es Amén 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 Ah sí Ya me acordé Amén 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 Así Ya Do Aquí está Do Amén en el Fa mayor, aquí mismo en el Fa, un Re menor, y luego un Si bemol, Do mayor, Re mayor, o sea, ya con eso ya lo tienen hecho, perdón por el error de su patito. Luego después viene el Padre Nuestro, ya obviamente el Padre dará un Fieles a la Recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar, aquí le van a hacer Sol menor, Re y Fa, un Sol, dos siete, y luego Padre Nuestro, Padre del Fa mayor, Nuestro que estás en el Si bemol, santificado Sol menor, santificado sea tu nombre, dos siete, Fa, venga a nosotros por Reino, Re menor, luego Fa, pero en una inversión, con el pedal en La, hágase, aquí la Fa, do, 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 la, hágase tu voluntad, y luego Sol menor, Si, Sol, Re, Sol, en la tierra como en el cielo hacemos una pequeña cadencia, a dos siete, y luego damos Fa de nuevo, danos hoy nuestro pan de cada día, Re menor, perdón a nuestra Sol, en Si bemol mayor, en Fa mayor, Sol menor, sin soltar la La de esta nota, como también nosotros perdonamos a los que no son, en Fa mayor, Luego otra vez, Fa mayor, no nos dejes caer en la tentación, Mi, Re, y Do, y Libro, Sol, Sol menor, de nuevo, ahí está el Padre Nuestro, por favor vayan parando el video, vayan haciendo lo que tengan que hacer, regrésenlo, para que puedan sacar el Padre Nuestro, en el tono en el que ustedes quieran, yo se los aconsejo, apréndanselo mínimo, mínimo en cuatro o cinco tonos, porque no saben en qué tono, sobre todo cuando les empiezan a cantar en dos sostenido mayor, que tienen que cantarlo en dos sostenido mayor, apréndanselo, es importante, perdón voy a tomar más agüita, ay, debo hacer muchos buches, está bien fría el agua, y aquí no tengo ni donde calentarme, que la estufa se ve diferente, bueno ya, no tengo que andarme crucificando aquí, después adelante de esto me crucificaré, pero ni siquiera será por mí, vamos a, más adelante, entonces vamos, con las bendiciones finales, la oración final, pues ya saben, oremos, si por Jesucristo no es, por Jesucristo nuestro Señor, entonces contestamos, amén, o amén, como ustedes quieran, aquí la empecé a hacer en la mayor, pero, en la bemol mayor, pero aquí está, ahí está, luego las otras, el Señor está con ustedes, pues ya saben, y con tu Espíritu, que Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera, los bendiga y los guarde, amén, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y les conserven, o les conserda la paz, amén, que a todos los que creen, etcétera, etcétera, por esto y por aquello, amén, y ya, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y permanezca siempre, amén, podemos irnos en paz, demos gracias, aquí es donde, do, demos gracias, un sí, sin cambiar el acorde de do, una séptima, demos gracias, un la, un la siete, pues menor, Dios, y ya se acabó la misa. Este video es así, cortito, simple, no todos los padres cantan, para que cante un padre toda una misa, necesitaría hacer su cantamisa, y sí, lo sé, me tocó con uno hace poco tiempo, y cantó todo, 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 lo bueno es que todo lo cantó afinadito, lo prepararon muy bien para la misa, ya cuando yo llegué ya estaba todo perfecto, él cantó todo, todo, lo cantó dentro del tono, salvo que alguna vez se medio bajó en alguno, pero se lo cachamos rapidito y lo corregimos, pero, ya me desueño, este, luego, podemos dar las otras respuestas, como puede ser ese de, hola hermanos, para que este sacrificio, esas las tenemos aquí, en este librito de acá, que es el libro de la buena prensa, si alguien tiene la huevonada de comprarlo, los compré yo, yo lo compré, y hay muchas respuestas que, honestamente, me dan una hueva, pero hueva, pero tampoco voy a decir que es malo todo el libro, lo que sea de cada quien lo hicieron bien, las respuestas están bien estructuradas, algunas están cantadas pésimamente, para cantarse pésimamente, no sé de dónde las sacarían, ni cómo las adaptarían, sé que alguno para lucirse, no sé qué cura es, y si supiera no lo diría para no quemarlo, pero, sí lo voy a decir así, sé que algún cura por allí hizo alguna de estas estupideces de traducir el latín al inglés, y del inglés al español para hacerse el importante, para que vieran que habla el inglés, no sé quién sea, la verdad no sé quién sea, pero es cura de aquí de México, y en lugar de, o sea, el español es una lengua romance, entonces, del latín al español hubiese estado de maravilla, pero no, muchas de las oraciones del misal, que aquí lo tengo, no lo tengo para celebrar mis apócrifas, pero muchas de las cosas que yo tengo ahí en el misal, muchos padres dicen, yo la estoy leyendo y no la entiendo, la gente menos, pero no vamos a crucificar a los padres por hacer una mala traducción o una mala formulación de las respuestas cantadas, cada quien hace lo que se le da la gana, pero honestamente estamos hablando de México, y en México se canta un poquito diferente a como está en el libro, aunque debo admitir, en este libro hay respuestas que se cantan directamente del misal romano, del misal romano de Italia, entonces se oye bonito, como la doxología mayor, que está, por Cristo con el y en el a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, o sea, se oye bonito, pero ningún padrecito las va a cantar así, salvo que sea Valenzuela o Padre de Serra, que a lo mejor ellos si las cantan así y sus organistas les responden así, sino que son los dos que yo creo que participaron en esta hechura y que bueno, pues algunas nociones de música tienen, no sé qué tan músicos sean, sé que sí son, saben, pero pues yo sé menos que ellos y no sé, ellos saben por qué lo hicieron, pero sí, la verdad es que hay unas cosas que están jaladas de los cabellos, como el ritual de la adoración nocturna, el nuevo, lo hizo un organista que a riesgo de ser un petulante yo lo voy a decir, parece ser que se quiso lucir él solo y no quiso ayuda, y si buscó ayuda, pues quién sabe de quién habrá buscado ayuda, pero es unas porquerías, que en lo personal me quedo con la melancolía del antiguo misal, del antiguo ritual de la adoración nocturna, porque está tan, tan fregado el canto así, tan forzado a entrar en cosas, que de verdad me quedé idiota cuando, cuando cante eso por primera vez dije, híjole, quién se atrevió, ya después oí la voz en la grabación de los discos de Basilica y dije, ah ya sé quién es, no es un mal músico, pero la verdad es que sí hizo, sí hizo cosas muy feas, yo creo que si se hubiera dejado ayudar por Benja a Paredes, por algunos otros organistas que ahí están, a lo mejor entre todos habrían hecho un trabajo magnífico, porque se habrían cubierto muchas cosas y se habría hecho una armonía un poquito más magistral, a lo mejor hasta más sencilla, pero más rica, pero bueno, ya está ahí, y lo peor del caso es que los adoradores no se dan cuenta de que les lavaron el cerebro, con el perdón del respetable, yo amo la adoración nocturna mexicana, pero, oigan hermanos, con todos mis respetos, la misa latina ya hasta se liberó y se puede hacer español o latín, español o latín, les dijeron a estos que hicieran la vigilia en español y se fueron al extremo, todo en español, todo en español, nada en latín, cuando se pueden meter ambos cantos y no están peleados unos con otros, o sea, digo, si hay que ser prudentes, pero no sean tan legalistas, eso no es de Dios, o sea, el Veni Creator, que es un himno que tiene años enteros, veni Creator Espíritus, el nombre de la legalidad lo echaron y se empezaron a reventar una cosa que está inadecuada, inadecuada para eso, ni siquiera me lo sé, con eso les digo todo, no me los entero, ni me preocupa sabérmelo, y es algo muy triste, me da tristeza, no estoy diciendo que esté mal el canto moderno, que esté mal el canto que hicieron, ciertamente debió haberles faltado un poquito más de imaginación para hacer unas antífonas más llevables, unas antífonas que no quisieran verse petulantes, que fueran sencillas, pero que acabaran en cosas simples, que los salmos están bien, ahora sí tienen flexas y todo, eso sí no me quejo, pero de verdad que el invitatorio, el, 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 este, el, el, cómo se llama este canto que ahora es a las sagradas solemnidades y estas cuestiones de este, el vexila reis pues, que ya estaba un poquito más largo y que, o sea, tenía ciencia en el gregoriano, que si cabía si lo ponías con, con notas más tranquilas en el español, no, lo hicieron quien sabe cómo y le pusieron quien sabe qué, y la verdad es que, pues habrá para quien, perdón, habrá para quien suene bien, y estoy hablando mal criticando a mi hermano organista, perdón, pero no, 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 no es por ahí, bueno, ya me acabé de desahogar con mis hermanos, ahora viene lo bueno de este asunto, dos, si quieren que haga yo un video con las respuestas que no venían aquí, como son las, las invitaciones más largas, las consagraciones, a lo mejor que tienen cierto, que podrían tener cierta intervención de la gente, como son las para niños, las que vienen cantadas, también, este, como son los ritos iniciales cuando hay aspersión de agua, también, como es este, el, el, ¿cómo se llama?, la oración por venida de la iglesia, el embolismo, el, 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 este es el cordero de Dios, la fracción del pan pues, este, avísenme por favor, si las quieren, pero casi no se cantan, por eso no las tomo muy en cuenta en este video, pero avísenme, y tres, esta es la más seria de todas, a pesar de que ya critiqué a mis hermanos músicos, y ya me, me volé la barda, perdón, me volé la barda con algunas cosas que dije, que a lo mejor no, ni siquiera era prudente decirlas, y que más de uno va a salir espinado de este asunto, incluyéndome a mí, porque ando de Bocón, en los comentarios y en algunos mensajes privados que me llegaron, que no fueron pocos los mensajes privados, los comentarios creo que son como cuatro o cinco del video anterior, pueden comentar abajo, darle like o darle dislike, según quieran, este, me dijeron que no se escucha bien la voz, y en cierta manera comparto su, sentir su opinión, pero, eh, es de lo que dispongo, es de telefonito para grabar, no tengo otra cosa, eh, no, no tengo algo más para grabar mis videos, no tengo una cámara muy profesional, por tanto no tengo un micrófono, pues tampoco, bueno, menos el micrófono, este, entonces alguien me comentó así, que me consiguiera un micrófono, entonces la verdad es que se los quiero pedir a ustedes, si alguien tiene un micrófono, me lo hace llegar, bueno, a lo mejor por módico precio, pero honestamente, no tengo el dinero para comprar algo así, entonces, si alguien tiene la voluntad, pues órale, y ahí mejoramos un poquito nuestra situación, dos, si tienen la voluntad de cooperar con cash, con monedas, tampoco me voy a poner exigente, y les voy a poner una taza o una cuota para que den, nadie está obligado a hacerlo, lo consulté, decía yo, con algunas personas al principio, y me dijeron que tuviera mucho cuidado con decirles esto, ¿por qué? bueno, porque más de uno va a decir, ah, pues esto es para que pide, y pasa todo, o sea, pero si lo pido es para mejorar, pero yo no lo tengo, la universidad a mí me está matando muchos gastos, mi trabajo sí me da para vivir, pero nada más para vivir, las colegiaturas, pues hay que pagarlas también, entonces no es así como tan de a gratis, la universidad en la que yo estudio es privada, no es la facultad de música, ahí estudias prácticamente gratis, das una módica cuota, creo, no sé, no conozco el plan de estudios de la UNAM, lo que sí, pues compras libros y todo eso, pero prácticamente estudias gratis, yo no, yo sí estoy en una de paga, porque es donde me quedo y es donde me recibieron, yo ya no estoy tan joven, y incluso hay un compañero que de la facultad me conoce por los videos, no voy a decir su nombre, tampoco lo voy a llamar, pero si dicen que no se oye el video y quieren que tengamos un micrófono, ayúdenme a comprarlo, quien tenga voluntad de hacerlo, quien tenga la caridad cristiana para cooperarme, yo le pido que me un mensaje por messenger, por facebook, inbox, y ahí me dice si quiere darme un peso, 50 centavos, no sé, yo no creo que llegue alguien que me diga que me va a dar un peso y vaya a depositar al banco un peso, puede ser, pero le vamos, pues que bueno, la verdad es que que bueno, se va a ver un poco chistoso, tome un peso a la cuenta tal, tampoco creo que haya quien diga, ay yo sí te doy todo y que buena onda y que no sé qué, no, la verdad es que el tiempo, el tiempo está muy muy grave, la situación está muy precaria, nuestro patrimonio, nuestro gobierno, pues no es el mejor, ni ha sido el mejor desde hace muchos años, pero desafortunadamente esta vez está más feito todavía, entonces pues nadie está obligado a dar, si quieren le seguimos como vamos, sigo subiendo los videos con mi celular y ahí le paramos, si quieren echarme la manita, pues adelante, son 530 suscriptores más los que se sumen esta semana que serán como 2 o 3, siempre hay 1 o 2 por semana, pues que bien, serán bienvenidos todos los donativos o las críticas a lo que yo estoy diciendo ahorita que ustedes quieran mandarme, si me quieren criticar, pues critiquenme adelante, yo no soy quien ni siquiera para borrar sus comentarios, ciertamente hay un youtuber que dice esta es mi casa, pero también es la casa de ustedes, si es mi casa, si, yo tengo este canal, yo lo auspicio hasta que alguien me hackee y empiece a publicar bobada y media, será mío y entonces lo borraré, pero también es casa de ustedes, si siéntanse bienvenidos, lo puse en la descripción del canal, siéntanse bienvenidos a su casa, entonces siéntanse invitados a opinar sobre este asunto, si me ayudan o no me ayudan, yo no lo voy a poder comprar solo, honestamente no, de la universidad no les voy a decir cuanto es, pero si es una cantidad importante y no la tengo así como tan de golpe y estoy becado, pero de todos modos no es así como tan fácil, si, debo hasta la camisa, si, ahí he comprado libros, he comprado cosas que las debo y estoy haciendo lo posible por pagarlas y por entrarle al toro y pagar esas deudas que tengo, entonces honestamente no puedo comprar un micrófono, ahora no, y menos una consola para grabarme mejor y conectar el teclado y ponerle un cable midi y que se oiga maravilloso, me encantaría, sería precioso porque ya se escucharía todo mejor, se escucharía la voz más nítida con un microfonito de estos de solapa que me lo puedo poner aquí y empezar a hablar sin tanto esfuerzo, pero eso depende de ustedes, me dijeron que les dijera con mucho tacto esto y trato de ser lo más amable posible sin verme, sin ver que me estoy tirando al suelo, o sea que no se vea que los quiero chantajear, esto no me gustaría, si alguien se siente obligado, coaccionado o chantajeado por mí, le suplico de la manera más atenta que me lo diga, que me disculpe por favor, que me disculpe de antemano porque si es una pena, dicen que pena no es pedir sino robar y que te agarren, pero si, si me da un poco de pena pedirlo, pero si ustedes me quieren ayudar pues bienvenida sea la ayuda, yo de verdad se los voy a agradecer, cuando se junte lo del equipo también se los voy a agradecer y ahí pararemos los donativos para que no estén ahí, a lo mejor habrá gente que diga pues yo te doy tanto a la semana para que se junte tu micrófono o lo que sea que vayamos a comprar, algo chiquitito, de hecho ahí le voy a pedir a Juan Carrillo que me ayude a elegir algo que sea pequeñito, que se pueda utilizar, que yo pueda operarlo porque no vamos a comprar una cosa de 40 canales o de 20 no sé qué, no lo sé operar, no soy ingeniero en el sonido no, pero una cosita pequeñita que tenga 3, 4 canalitos sencillos, pues esa si la puedo operar, puedo aprender, me puede enseñar este alguno, alguien por ahí o los otros youtubers que tenga tutorial, me pueden enseñar, pero nada más, de hecho ustedes saben que mis videos no monetizan, ninguno de mis videos monetiza, yo no saco ninguna ganancia de esto, tengo mi trabajo gracias a Dios y me da, pero la verdad es que ahorita no me está dando como para echarme la pagada de esto y la verdad es que yo nunca he tenido como la intención de cobrar por esto, bueno ni por las partituras y miren he tenido ganas de verdad, he tenido ganas de sacar un libro de partituras, de acompañamientos para el órgano, tengo un material, tengo mucho material, no les voy a mentir, ahí están mis libreros, ahí está el material que tengo, este, aquí está, ahí está, no son tres carpetitas, son muchos libros, tengo libros de espiritualidad, tengo libros de teología, por cierto hablando de cosas más amables, les presumo el nacimiento que puso mi prima, aquí en el cuartito, este, fue muy amable en ponerlo, ella me lo regaló hace tiempo, no es comprado, yo no lo compré, ella me lo regaló y este, y le estoy muy agradecido, bueno volviendo al tema que nos contrae, este, yo tengo libros, tengo cosas, no tengo, repito, lo repito muchas veces, no tengo documentos en pdf como para poderse los enviar y me disculpo por ello, tengo los documentos que me envió un señor hace tiempo y no recuerdo su nombre, pero me los envió de muy buena gana y tampoco he sacado gran parte de la música que me pidió, que me dijo saquela maestro y ayúdenos con ello, no la tengo toda, pero la voy a ir sacando poco a poco y se las voy a ir mostrando y vamos a ir recuperando parte de nuestra tradición más antigua en cuanto a cantos en español, pero denme tiempo y bueno, volviendo al tema, si me quieren echar la mano, bienvenidos sean, si no, también no pasa nada, no, no va a pasar nada, yo no voy a dejar de subir contenido por eso, voy a tratar de seguir subiendo contenido, voy a tratar de seguir haciendo mi trabajo lo mejor que pueda con lo que tengo, ya cuando pueda yo comprar eso, pues lo compraré, me haré de mis propios medios y lo compraré, si me quieren echar la manita, gracias, bienvenida sea la manita y Dios se los pagará, la verdad es que yo no se los voy a pagar, sino con puros vídeos, a lo mejor después, si nos sobra, compramos una pc grande, una computadora y ya entonces ya compro un escáner con impresora y entonces ya puedo escanear y decía yo hace tiempo que estaba yo pensando y fue una de mis tiradas, de todos esos libros que ven ustedes ahí atrás, de todas esas cosas que están allí y de todos estos que están acá, sacar un compendio como de unos 200 cantos o más, dependiendo más o menos, con algunas misas completas, a mí sí me interesa meter las misas completas, pero con ediciones mías para no infringir derechos de autor y como no tener problemas con eso y honestamente sí lo pensaba vender, pero luego no creí que funcionara, la verdad no creí que funcionara y lo dejé por la paz, pero si alguno quiere ya entonces ya veremos cómo sacar un compendio y también eso sí, ese sí se los voy a vender, ¿por qué? porque son muchas hojas, son muchas impresiones y es mucho formulario que hay que hacer y el trabajo de eso sí es muy caro o al menos el tiempo sí, sí, la verdad es algo caro. Bueno, yo los dejo por hoy, este vídeo seguramente se terminará de subir como a las 11 de la mañana, si Dios nos ayuda y nos veremos a la posteriori. Adiós y recuerden, si necesitan algún vídeo más, pónganlo en los comentarios y yo con gusto los subiré con o sin micrófonos nuevos, con o sin consolas nuevas, como siempre lo he subido. Igual trataré también de grabar algunos cantos más de la misa y esta misma semana espero el viernes subir algunos consejos para el Adviento. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Adiós.